. Si, es que ya mucho pelo tenía esto aquí. Sí, ya lo tenía grande. Ay, déjalo ahorita para mí. Vale. Ahí falta bastante pero... Este, les quería decir que encarguen ustedes por el momento, todo aquí porque tengo pensado salir de viaje por ahí con mi esposa. No sé cuándo voy a regresar, todavía no he decidido de quién ustedes pueden quedar aquí. Nada, pero está más que obvio que ya se sabe quién. Convíen que a cualquiera que se quede aquí lo hacen bien. Y ahorita estoy planeando venir, pero en unos días, entonces no sé cuánto tiempo voy a estar fuera. Bueno, ahorita como les digo, ya voy a destacar a alguien. ¿Está bueno entonces? Lo dejo porque yo tengo que ir alistando. Que lo vayas bien ahí patrón. No está esperando por ahí. Sí, solo terminamos de hacer el corte esta. Agarrala fuerte. Vaya, oye, en adelante se de cuenta que a mí me va a dejar de patrón aquí el jefe, así que te va a tocar hacerme caso. Mira ahí, ahí no sé, ahí no sé, él sabe lo que va a hacer. Mira, yo aquí voy a estar relajadito mientras que vas haciendo todo lo que hay que hacer aquí en el curral. Eso va a saberlo. Y está acostumbrado porque me tienes que hacer caso, no vas a estar ahí de rebelde. Yo solo me voy a enfocar en hacer lo que a mí me corresponde. Mira, hoy vos vas a recoger todo lo que es lo de las vacas y lo de los peligüeyes. ¿Qué hiciste de almuerzo, mi amor? Pues mira que te hice un pollo encebollado, no sé si... Ay, ahorita me están bloqueándome como... Yo sé que no mucho te gusta, pero... Sí, pero sí, sí como lo haces vos, que le pones poca cebolla si me gusta. Sí, mi amor. Pero mira, fíjate que fui allá al curral a ver todo como estaba ahí. Ah, ¿de verdad? Sí, pero mira... ¿Y qué pasó? No, hombre, no había como decidir. Ya hablaste ya con... Sí, hablé con los muchachos, pero... Ya decidiste a quién vas a dejar. No, eso es lo que... Mira, no sé qué porque... Pues los dos son buenos en lo que hacen y yo quisiera... No sé si decirle a... A David que se quede encargado o a Juan. No sé. Mira. Porque a mí me gusta más como trabaja el David, pero... Lo veo más capaz. David, yo mira... Yo a él lo veo como raro. A veces siento que te quiere mandar a vos. Salve bastante así. O quizás por el carácter de él. Su carácter es así. Vaya, en cambio al otro lo veo como más humilde, más tranquilo, así... Pienso que mejor a él lo dejarás de encargado. Pero mi amor, es que el juancito, él... Sí, se ve que tranquilo y todo, pero no sabe mucho de lo que se hace. Entonces ahí como... Crees. Ah, pero... Y crees que David te va a responder bien y te va a cuidar mientras nosotros andamos de viaje. Pues esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Ojalá que así sea. Pero voy a tratar la manera de... De ubicar... Bueno, ahí vea, vos... Tienes que... Bueno, tenés estos días para que lo sigas pensando. Sí, igual vamos a salir de viaje... Quizás unas dos semanas o no sé. Ahí vamos a ver y en todo eso, pues... Este... Allí que vean. Ojalá que cuiden bien todo porque sí. Sí, eso, porque van a ser dos semanas por lo menos que vamos a... Pero sí, mi amor, yo no quiero que te estés estresando. O sea, te me estás enfermando con tantas cosas. Pero anda, dame la comidita, pues ya voy a... Vaya, vos. Voy a revisar las cosas aquí. Está bueno. Seguilo pensando, a ver qué... Sí, ya voy a ver aquí. Vaya. Vaya. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué no? Yo le ponía que trabajar, iba. Sí, ya voy a trabajar. Ay, sí. No, pues que mira, pues que... Es mentira que le das a mi mami que trabajar, va. Ahora, como... Ya sabes, va el jefe, solo de vacaciones pasa, va. Y ahora no llegó a decirles que... Que pues sí, va que ibas a irte... A pasear con la esposa, que no sé qué. Y dijo que me ibas a dejar de encargado a mí, del corral... O sea, yo voy a ser el nuevo patrón, pues de ahí... Yo voy a manejar ese corral, creo que otro de otros que tiene ahí abajo. ¿Vos vas a ser el encargado de todo esto? Como, creo que el capataz, dicen algo así. Casi el dueño, entonces. Casi el dueño. Y la verdad es que me va a pagar más. Sí, me va a pagar más. Y mira, me van a pagar más y voy a trabajar menos. Qué chico. Entonces uno paga más piso a mi mami y a mí. A mi mami, a vos un paquete huarpito y no haces nada. Y para dónde vas? Yo bien que te hago la comidita. ¿Y para dónde vas? A ver un bicho ya va. A ver un bicho a mi mami le voy a decir que es una tarde. A ver piso. Andate pues que... Ay, qué alegría, me va a dar más piso. Según vos te voy a dar. No te gusta. Nunca que te apurabas, pú. Aquí está, mira. Yo voy a empezar a pegar uno ya, pú. Ahí está, ahí está bueno. Echémonos uno, pú. Cómo no se siente el mero bueno. Pero mira, pero espérame, antes de comenzar... Este... ¿Qué vamos a hacer de atrás, pú? Ah, espérate. No estás en calle. ¿Qué es el botín, hombre? Hay que brindar, loco, porque mira. Espérate, espérate. Qué bueno, pú. Ay, es que mira, pú. Carambroso. Me ascendieron, pú, ahí en el corral. Ah. Voy a ser el jefe, oye. Ey, te felicito, pú. O sea, para que veas uno que se esfuerza trabajando allí. No, yo sé que esos rechos allí... Mira, pero lo bueno... Imaginaba. Mira, lo bueno es allí, mira, de que... Pues sí, mira, voy a trabajar menos y me van a pagar más. Sí, chémonos de los otros, de alegre, hombre. Vamos a ponerle el coqueto, pú. Sí, pú. Vamos a tomar toda la noche, dejo. Entonces esto va a ser... Te van a ascender de trabajo y de sueldo. Pues sí, da, chémonos de los otros. Y tratá de apurarte, vos, no te abundan. Y es que es un pedacito cuneta que tienes que limpiar. Esperá, te voy a terminar. Te voy a terminar. Te voy a terminar. Y te acostumbrando porque no tienes que hacer caso en todo, mía. Te voy a terminar, mía. Pé, ni talle, pú. ¿Qué pasó? Pues. ¿Cómo está la roja? Todo tranquilo. Sí, está bueno. Ya, ¿y este qué onda? Ah, pues mire que... Está bien relajado. Así pasa la mayoría del tiempo. Ya, pues. Claro, claro. Y que, ¿por qué no te está ayudando entonces? ¿Estás enfermo o qué? Pues no, hice ese hecho, me hice que... Bipi y después. ¿Y así ha estado estos días? Pues mire que yo, de alguna manera sincero, se ha agarrado un pie en serio, un papel que le ha dejado a usted. Un papel chis, no le ha dado cargos a nadie. Yo confiado en los dos. Ey, David. 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 La verdad no fue. Levantate. Hola, gran diablo. Mirá. Yo no te he dejado... ¿Qué pasó, patrón? No te he dejado durmiendo aquí ni... No, mi patrón, es que... Es que anoche fui que... No he podido dormir y ando bastante, pelado. ¿Qué está pasando? Ya, este... Pasá por tu pago allá en la casa. No, mi patrón, si... No entiendo malas cosas. No, no estoy entiendo malas cosas. Este... Pasá por tu pago y... Ahí te voy a dar la liquidación por el tiempo que has trabajado conmigo. Pero yo a vos no te he dejado encargado de nada. No agarren cargos de los que no se le están. Por eso no dejé a nadie encargado, porque no quería que se le pasara con los demás. A mí me dijo que los demás trabajadores es lo mismo de estar también con piezas tuyas. Así es que... Pasá a la casa ahí. Ahí... A ver tu liquidación. Dale con todo. Ahí te voy a... Aumentar algún... A ver. Sapo, por favor.